Si todos los seres vivos dependemos del océano, ¿por qué hemos permitido que su sostenibilidad toque fondo? Cada año arrojamos 8 millones de toneladas de plástico a ríos y mares, creando así islas de basura en los océanos. Una de ellas es incluso más grande que todo el Perú. Y la pandemia del COVID está empeorando la situación. Se estima que cada día utilizamos millones de mascarillas y de guantes desechables, muchos de los cuales terminarán en los océanos. Por ello, es tiempo de actuar. Desde Europa hemos asumido un pacto verde, nuestra apuesta por la transición ecológica. La transformación del modelo productivo y de consumo para que el uso de los recursos naturales sea compatible con la conservación de los ecosistemas. Todas las acciones individuales suman recoger la basura, evitar la contaminación, contribuir a la limpieza, el reciclaje, la segregación de la basura. En realidad se trata de un cambio de mentalidad, de un cambio de cultura para todos los seres. Un océano saludable regula el clima, produce oxígeno y brinda alimento. Cooperemos con la recuperación de nuestros océanos.